Música Comentaba ayer con mis amigos de la facultad que no creo que haya alguien aquí entre nosotros que no haya escuchado de esta historia, que no sepa de esta historia, tan arraigada en el imaginario guatemalteco, que no haya escuchado de sus protagonistas y que en más de algún acto escolar haya escuchado el poema del cual un fragmento acabamos de escuchar. Así que es un reencuentro con una historia que de alguna u otra forma todos conocemos. Y eso era una, digamos, presentaba un reto porque cuando mi querido amigo me invitó y me dijo de qué se trataba, pues precisamente por esa razón del imaginario la primera historia que se me ocurrió plantearle a él fue esta. Cuando él se fue, me quedé pensando que era hablar de algo que todos de alguna manera conocíamos. Y entonces, dos días después, bajé al Departamento de Educación para ver si podía cambiarla por otra historia que quizás es menos conocida, guatemalteca también. Pero me dijeron que ya todo estaba listo y no se podía, así que, pues seguimos adelante con esta historia que todos conocemos. Pero yo agradezco también la oportunidad porque me permitió abordarla con otros matices desde otro punto de vista, aprender de algunas cosas que la generalidad de la historia no cuenta y que son, pues detalles interesantes para esta historia. Y me parece que es don Máximo Soto Hall que en este libro, que yo sé de paso, no lo van a creer, pero no está en la Biblioteca Nacional, es la primera edición y no está ahí. Tiene usted un tesoro porque no está en la Biblioteca Nacional, está en la Biblioteca Nuestra, y aquí lo conseguí. Y lo encontré gracias a un artículo suyo en donde usted lo menciona. Entonces, por eso decidí consultarlo, entre otras fuentes. Entonces, creo que lo importante es comenzar con el contexto. ¿Cuál era el contexto en donde se desarrolla esa historia al que don Máximo califica como un idilio trágico? Bueno, entre 1877, entre marzo de 1877 y mayo de 1878. En realidad es muy poco tiempo. Cuando es 1878 han pasado siete años de la Revolución Liberal. ¿Recuerdan? O recordamos que Miguel García Aranaos fue el primer presidente consecuencia de la Revolución Liberal. Él está en el poder de 1871 a 1873. Y luego es sucedido por Justo Rufino Barrios. Eso significa que es don Justo Rufino Barrios el que está en el poder cuando sucede esta historia en Guatemala. Tanto así que aquí hay un capítulo que habla de los primeros encuentros de José Martí con Justo Rufino Barrios. Y don Miguel García Aranaos pues se había retirado pero seguía siendo una figura prominente en la sociedad guatemalteca. Muy respetado y por algunas crónicas de esa época muy querido y muy admirado. Pero tal vez lo importante es mencionar algunos aspectos atinentes de la Revolución Liberal a nuestra historia. Y me parece a mí que este es el punto de partida para reencontrarnos con este día. Y es que en 1875 el gobierno emite el decreto 138 el gobierno de Justo Rufino Barrios en el que reconoce a la República de Cuba. Tal vez es importante mencionar cuál es el contexto de esa situación. Según lo que pude investigar Cuba libra tres batallas o tres guerras distintas de independencia. La primera de ellas se conoce como la Guerra de los Diez Años que dura efectivamente diez años y dentro de ese contexto aparece José Martí. y es dentro de ese contexto de la Guerra de los Diez Años que el gobierno de Justo Rufino Barrios dicta ese decreto. La consecuencia de ese decreto va a generar digamos va a tener un significado especial en nuestra historia. Porque como consecuencia de ese decreto muchos intelectuales cubanos como consecuencia del exilio al que se veían forzados por la Guerra de los Diez Años en Cuba que al finalmente no consigue la independencia vienen a Guatemala. Muchos. En las fuentes que uno puede consultar hay muchos nombres. Pero yo quisiera mencionarles tal vez los más relevantes para nuestra historia. Él es José María Izaguirre uno de los primeros cubanos en venir. va a tener un papel relevante en nuestra historia porque Justo Rufino Barrios lo trae o lo invita cuando viene aquí a ser el director de la Escuela Normal Central para Varones que funda o es una consecuencia del gobierno liberal junto con la fundación del Instituto Nacional Central para Varones. Después veremos por qué es trascendente la figura de este señor. don José Joaquín Palma no tengo necesidad de mencionar por qué es una pieza clave en nuestra historia por el profesor del país pero sí voy a mencionar después por qué es una pieza clave en esta historia en particular popular y uno de los protagonistas José Martín un poco de pincelazos de la vida de José Martín dentro del marco de la guerra de los 10 años él es acusado de traición por una carta que le envía a un amigo suyo que apoyaba a los españoles encuentran esa carta y lo meten preso está un tiempo preso unos pocos meses y es expatriado o desterrado de la isla a otra isla que también es parte del territorio cubano que se llamaba creo que la isla de la juventud una cosa así y por gestiones de su familia logran regresarlo a Cuba y por esas mismas gestiones logran que salga expatriado a España y ahí es donde se va a educar en la Universidad de Zaragoza en Derecho y Filosofía y es donde empieza a formar o a consolidar su fama de intelectual de España pasa a Nueva York de Nueva York pasa un tiempo a Veracruz hace un viaje clandestino usando su primer nombre y su segundo apellido él se llama José su segundo nombre Julián José Martí Pérez y entra a Cuba con el nombre de Julián Pérez para tratar algunos asuntos de su familia regresa a México y en México conoce a alguien que también va a tener cuenta en esta historia que se llama Carmen Batzán no recuerdo exactamente el primer apellido así que si me permite perdón Sayez gracias Carmen Sayez Batzán que tendrá también su parte en esta historia algunas de las fuentes consultadas discrepan en esto unos dicen que fue contratado para dar clases de literatura y composición en el Centro Central que es el edificio que queda a su izquierda y otros dicen que fue contratado para esas clases para la escuela normal dicho sea de paso el Instituto Central sigue estando ahí en ese lugar de la foto la escuela normal ya no esa es la primera escuela normal central para varones aquí se formaban bachilleros y aquí se formaban maestros si entiendo bien solo para que se ubiquen la reforma liberal saca unas dependencias religiosas creo que el colegio tridentino del edificio que se ve ahí luego establece la escuela normal de maestros ahí la saca después funciona conjuntamente con el Instituto Central y según las fuentes que yo vi ahí se funda la escuela de medicina que pasará a ser después la escuela de farmacia así que si no me equivoco con algunos cambios por los termos que han habido ese edificio es el que está en la séptima avenida y tercera calle entre tercera y segunda calle de la zona de la zona uro como fuera él viene a Guatemala y empieza su labor su labor académica y ella es doña Carmen Sayez Bayaz Sayaz muchas gracias él llega a Guatemala el 26 de marzo de 1877 pero no viene con lo que en nuestra profesión se llamaría libertad de estado viene comprometido dice uno de las fuentes con esa prosa del principio del siglo habiendo dado su promesa de matrimonio viene comprometido con esta persona que está aquí que se queda en México y entonces él viene a Guatemala con ese compromiso y estos dos señores de los que ya platicamos lo acogen este le da trabajo como les mencioné no no hay claridad si en el instituto central o en la escuela normal si debo de reconocer que la mayoría de las fuentes menciona la escuela normal y ambos lo introducen como dice también la literatura de principios del siglo en los círculos intelectuales de la sociedad guatemalteca que si ustedes habrán leído recordarán que era una práctica usual que esos círculos intelectuales se reunieran con una frecuencia reuniones que se le denominaban tertulias y era una vez a la semana para discutir lo que quisieran gente intelectual desde teología hasta economía o lo que fuera y una de esas tertulias quizás una de las más famosas y de las más exclusivas por el círculo intelectual que se movía ahí era la que se llevaba a cabo en la casa de Miguel García Granados ambos lo introducen ahí pero va a ser este señor el que lo lleva por primera vez me gustó muchísimo esta foto curiosamente aquí está mi diseñador estrella que después se la voy a presentar de la presentación la recibí la mañana antes de que la mañana en la que la presentación ya había sido enviada ya estaba terminada todavía le pedí favor que lo incluyera por estos datos que aparecen aquí se los voy a leer dice calle real de sur a norte en 1875 al fondo a la izquierda se ve el real palacio ciudad de guatemala la casa blanca a la derecha esquina de la novena calle la casa blanca a la derecha esquina de la novena calle residencia del general Miguel García Granados en donde vivió la niña de guatemala ahí eran las tetulias a la muerte de maría el general compró la casa en la 12 calle y cuarta avenida donde había sido la huerta del convento de san agustín en la cual murió él muere el mismo año en que muere el niño guatemala muere en mayo en septiembre en 1920 se levantó el palace hotel ahí estuvo un banco también el banco de la construcción y ahora no me acuerdo que hay ahí pero menciono esto por dos cosas la primera es que en muchas fuentes mencionan la casa de la 12 calle y cuarta avenida como la casa donde eso sucedió y según el cronista de la ciudad no es así la casa la adquiere hasta después y pues yo tendría un mayor grado de fiabilidad o de confianza con el cronista de la ciudad al hacer esta aseveración y lo segundo dice al fondo a la izquierda se ve el real palacio es esta construcción que está aquí la calle real es la sexta avenida vista de sur a norte si esta es la sexta avenida y esta casa está en la novena calle esta es la octava calle el real palacio y este este pedazo que se ve aquí es el portal del señor de donde se desarrollan los primeros capítulos de la novela de Miguel Ángel Asturias con la escena de los de los por de ceros quiere decir que este palacio que está aquí que fue donde se firmó el acta de la independencia es el actual parque centenario donde la municipalidad levantó el año pasado esa arcada como para rememorar los 200 años porque ahí se firmó el acta de la independencia yo estudié yo estudié en el colegio de infantes que quedaba enfrente me acuerdo que todos los festividades de septiembre había un acto de guardia de honor en la placa donde se firmó el acta de la independencia quedaba en una esquinita y una placa de mármol gris un monumento pues para lo que la importancia que tenía un poco descuidado pero ahí estaba no sé qué la hicieron con la remodelación que dicho de paso sigue la remodelación del parque del parque centenar así que esta es la novena calle y sexta avenida entonces creería yo que aquí es donde está en el actual edificio donde estaba la perla me imagino pues el trazo de la ciudad cambió porque esto es antes de los terremotos de 1917 pues ahí fue la tertulia viernes 21 de abril de 1877 yo no tenía ubicada la fecha cuando encontré esta información la parte que ven a la izquierda es del texto de don máximo la parte que está a la derecha es de otra fuente al final en la lámina final están citadas cuáles son las fuentes pero ambas coinciden en que fue un evento de una fiesta de disfraces por decirlo de alguna manera entonces mi primer instinto fue fue carnaval era carnaval pero Martí viene a Guatemala el 21 de abril de 1877 entonces rastré cuando había sido carnaval en 1877 no me fue fácil pero encontré el dato el carnaval fue el 5 de marzo de 1877 por lo tanto no era la fiesta de carnaval haber sido cualquier otro evento la cosa es que este señor Isaguirre da a entender en una carta que él escribe a un amigo después mucho tiempo después que él es el que se la presenta miren como dice el texto era una joven interesantísima y había Martí a un baile de trajes que se daba en casa de García Granados a los dos días de haber llegado por primera vez a Guatemala estábamos los dos de pie en uno de los hermosos salones viendo desfilar las parejas cuando vimos venir del brazo dos hermanas señoritas me preguntó Martí ¿quién es esa niña vestida de egipcia? es María hija de la casa el resaltado que sigue no es mío está puesto así en la página la detuve y le presenté a mi amigo y paisano Martí y se encendió la chispa eléctrica así que si quieren buscar al artífice del idilio pues es el señor Isaguirre según él mismo lo cuenta démonos una imagen del baile ese docudrama está en youtube es muy bonito verlo tiene mucho mérito es hecho por los estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación denuncia mesoamericana no recuerdo haber visto el año pero pues se entretiene uno viendo e investigándome encontré esta foto que nunca había visto porque las fotos usuales son las que aparecen en la presentación al inicio y después pero fíjense que abajo dice retrato 1877 es el año en que lo conocen retrato que María García Granados le dedicó a Martí y la dedicatoria al dorso lastimosamente no estaba el dorso entonces no podemos ver qué fue lo que le dedicó pero cuando la encontré en investigaciones la primera vez que había visto esa la primera vez que miro esa foto y entonces nace como dice don Máximo el idilio ya mencionamos algún perfil de José Martín pero es sobre esto del idilio me gustaría hacer algunos comentarios casi todas las fuentes consultadas incluso voy a leerles algunos párrafos de este libro dicen que María sabía del compromiso de José Martín con la señorita que había quedado en México es decir no Martín dicen las fuentes no se lo ocultó y pareciera ser que es cierto por una carta que ella le manda después que hay un párrafo aquí después cuando él regresa pero también hay fuentes que dicen sí no se lo ocultó pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando tampoco hizo nada por evitarlo ¿verdad? les voy a poner un par de textos que evidencian eso que acaba de mencionar y luego les voy a leer unos textos donde Don Máximo describe esa situación este es del libro de él fíjense dice Martín María y él se quedaban con frecuencia solos bajo el verde follaje del emparrado de esos momentos dulces en aquel lugar de ensueño acaso nos descubran el secreto de las siguientes estrofas de Pálaga y la otra cita dice esto que aparece ahí a un par de meses de haberse conocido el cubano le escribió el poema María donde una de sus estrofas versa siento una luz que me parece estrella oigo una voz que suena melodía y alzarse miro a una gentil doncella tan púdica tan bella que se llama María si eso no es dar largas ¿verdad? que que será y me acordé mucho de mi amiga María José que está aquí atrás por un comentario que me hizo hizo ayer cuando estábamos mi compañero de la presentación para la prueba por algo que este señor escribe aquí es el proceder de Martín aparte de su caballosidad nunca es mentira que le obliga a hacer honor a la palabra empeñada está hablando de la palabra empeñada con esta señorita Carmen pero más adelante dice volviendo a María en honor a la justicia debe dejarse consignado que nunca ignoró la joven el compromiso que Martín contrajera en México aquel varón de moral íntegra de nobleza de oro no era el aventurero vulgar que al amparo del engaño y abusando de la inocencia satisfacción deseo colma una vanidad o se permite un pasatiempo franco y leal no sin imponerse con ello un sacrificio expuso su delicada situación y su propósito firme de ser fiel a su prometida hay quien dice que procuró apagar la chispa que anunciaba el incendio que se apoderaría del alma del enamorado en sea mentira ilusión los hombres superiores los predestinados a inspirar grandes pasiones sin propósito involuntariamente por la atracción mágica que de ellos emana como un fluido de imán alientan y atizan las pasiones que despiertan no solo sin esforzarse por conseguirlo sino aún poniendo todo su empeño para apaciguarles creo que Don Máximo tenía en alta estima a Don José Martí y con eso lo exculpa de alguna manera de lo que de lo que sucedió y entonces en estas condiciones que aparecen en los textos y a las que se refiere Don Máximo de su libro pues se produce ese asumiendo que es verdad que sabía de todas las fuentes dicen eso pero por lo que vemos si le dijo pero no hizo nada para evitar y entonces eso crece hace crecer el sentimiento en la otra parte pero llega el tiempo de cumplir y no obstante el verso que le dedicó no obstante los quedaba solos en el follaje del bosque como dice ahí y no obstante ser esa esa personalidad que atrae tanto a la doncella se va a México él se va a finales de 1877 y se casa en México esa es la foto de su matrimonio en diciembre de 1877 vino en marzo y se fue en diciembre fueron cuantos siete ocho meses nueve meses la historia en realidad es muy corta nueve meses y se va y se va a cumplir su promesa entonces como queda nuestra niña de Guatemala escuchen lo que dice don máximo por lo que hace María como toda mujer enamorada y locamente enamorada aún conociendo el peligro que amenazaba el derrumbe de sus ilusiones cerró los ojos y dejó abierta su alma a la esperanza aunque solo fuese una esperanza remota y mortecina el verdadero amor aunque esto parezca ilógico es confiado se engaña a sí mismo se empaña en creer factible todo cuanto halaga sus aspiraciones cuanto responde a sus anhelos se necesita un estremecimiento rudo una caída rotunda en el abismo de la realidad para que se dé cuenta de lo falso de las quimeras a que diera aliento y ese acontecimiento rudo es el casamiento cuando dice volvió pero volvió casado entonces se produce un deterioro emocional y físico en ella del que da cuenta también don máximo cuando dice cerebros vacíos corazones disecados serían incapaces de elevarse sobre su nivel mediocre no podían comprender que hay enfermedades del alma que matan más certero y rápidamente que las del cuerpo que hay insomnios por tormentos de amor que consumen antes a los alegres desvelos de los festines nosotros sus compañeros vimos como languidecían a ojos vista María García Aranaos no fue nunca una ballizosa cascabel pero si una campanita de cristal sonora sabía muchas cosas y la refería con don aire holgabanse más de la relación que del comentario posiblemente su bondad ingénita pagaba en ella el sentido crítico sabía más entretener que entusiasmar pero de todos modos era siempre vibrante ahora había cambiado por completo la campanita de cristal ya no tenía la colegiada estaba callada y triste la vi una vez por aquel tiempo al borde de una pila como se denominaban en Guatemala a las fuentes del tiempo colonial que había en todas las casas con una ramita de rosal agitada el agua en la que tenía fijos sus grandes ojos de expresión de infinidad acaso pensaba en el mar que había traspuesto el ser amado creo que fue la última vez que la vi cuando Martí regresa pues por razones obvias ya no frecuenta la casa de Miguel García Granados se aleja de esos círculos intelectuales y en varias fuentes aparece esta carta como de reclamo que María le manda en este extracto hace seis días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme porque eludes tu visita yo no tengo resentimiento contigo porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio con la señorita Zayas te suplica te suplica que vengas pronto tu niño y según lo que investigué él no va no llega a verlo y entonces su salud física y emocional quizás más emocional que física se viene a pique se deteriora y entonces llega el 10 de mayo de 1878 se entró de tarde en el río esa frase merece una explicación o por menos un comentario más que una explicación la siguiente parte del verso dice la sacó muerta el doctor dicen que murió de frío yo sé que murió de morir algunos comentarios sobre esta frase lo bonito de estos eventos como el que usted me invita y se lo agradezco es que uno tiene que investigar y aprende un montón hay un estudio hecho por dos psiquiatras no sé de qué país son pero hacen un análisis psiquiátrico del poema no sé por qué llegan a esa conclusión el estudio es bastante grande pero la conclusión a la que llegan es que se intentó suicidar y es más no sé cómo lo hacen pero de las frases del poema ellos llegan a la conclusión de que lo que pasa es que estaba embarazada primera noticia que yo tengo de eso y es más todavía lo cubran más y dicen tenía una hemorragia y el agua fría en la creencia de las mujeres en ese momento corta la hemorragia y por eso va al río entonces aparte de su desesperación pues tenía ese tema no sé si eso es cierto pero para que miren la trascendencia del tema que hasta un análisis psiquiátrico del poema existe ahí hay también una inexactitud no se muere en el río aquí don máximo recoge que pasa enferma en su casa que es donde muere todas las fuentes mencionan la famosa parte de que fue al río una que encontré y se fue al lago y que se fue una mañana con una prima suya que la vio tan acongojada que la llegó a buscar para distraerla le gustaba mucho nadar y fueron a nadar nadie dice que río es nadie dice que lago es traté de ver en el área urbana por decirlo así que que hay cerca no lo encontré pero algo que quizás pudo haber sido pero no sé si a eso se referían son los baños de Ciudad Vieja que parece aquí cabalmente entre la Universidad nuestra y la Leo no sé si ahí fue pero por ser el área urbana cercana y que en aquel tiempo pues venir hasta aquí consistía un paseo pudo haber sido no lo dice lo que sí es que la ida a nadar le complica su salud física ella padecía de tuberculosis una digamos una enfermedad congénita heredada Miguel García Aranaos va a morir en ese mismo año en septiembre de tuberculosis entonces ese baño perjudicó su salud acrecentó esa situación y entonces se produce el desenlace en algunas fuentes consultadas dicen que como José Martí se había aislado no estaba al tanto lo que estaba pasando cuando se produce esa situación del desenlace las compañeras de colegio estudiaban un colegio que se llamaba escuela para señoritas de Centroamérica que no es el Inca es otra de las hermanas de ese profesor Isaguirre le van a avisar cuando él está dando clases y él busca antes de irse a la casa de Miguel García Aranaos busca a José Joaquín Palma y le pregunta si es cierto y él le comenta que sí que está haciendo un poema y lo verán después hacia él entonces él va a la casa y todavía logra ver el cadáver eso es lo que por eso es que hay una parte del verso donde dice que todavía logró besar su mano palabras más palabras menos y por lo tanto él presencia el sepelo y hay una frase del poema donde dice después detrás iba el pueblo en tandas esta página es del diario El Porvenir y tiene una crónica del sepelio y dice miren por lo que debe menguar la justa tristeza de la familia es el ver a tantas jóvenes apesaradas por la muerte de María su amiga es el ver que el sentimiento ha sido general miren la ortografía de la época así lo demuestra el gran concurso que asistió a las honras fúnebres compuesta en su parte de las personas más caracterizadas de la capital todos los partidos se unieron ese día para estrechar la mano del benemérito de la patria don Miguel García Granados deploramos con la sinceridad de un alma joven tan lamentable pérdida y acompañamos en su pesar a la estimable familia García Granados por tantos y tan justos motivos dignas del aprecio de los maltecos entonces debe haber sido un sepelio concurrido un sepelio multitudinario en la investigación quería ver si encontraba alguna foto del sepelio y me salió una curiosamente es una es una foto que hace referencia al primer capítulo de una novela que están escribiendo sobre dos inmigrantes alemanes en Guatemala no me acuerdo el nombre exacto de la novela creo que la van a publicar en internet creo que no la van a publicar físicamente creo que se llama La Góndola del Café una cosa así y el primer capítulo es los protagonistas de la novela presenciando el entierro de la niña de Guatemala y hay una foto de un sepelio yo muy contento dije esta es la foto para la conferencia pero después la empecé a analizar no es una foto de un sepelio en Guatemala por muchos detalles entre ellos el uniforme de los policías y de los guardias pareciera ser que es un entierro en Inglaterra por los uniformes que hay pero pues curiosamente el marco del primer capítulo de esa nueva novela es el entierro sepelio de la niña de Guatemala pues yo no sabría decirles si si murió de amor no sabría decirles si si murió de tuberculosis que esas fueran la combinación de las dos cosas pero creo que la razón más comprensible y la que más se acerca a la verdad es que murió de consunción veamos esto su muerte genera una gran reacción y una gran conmoción en la sociedad guatemalteca quiero la sombra de un ala contar este cuento en flor la niña de Guatemala la que se murió de amor eran los lirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor él volvió volvió casado ella se murió y van cargando la en andas obispos y embajadores detrás iba el pueblo en tandas todo cargado de flores ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador él volvió con su mujer ella se murió de amor se entró de tarde en el río la sacó muerta el doctor dicen que murió de frío yo sé que murió de amor La, 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 la... Consumción, acción y efecto de consumirse o de consumir. Deterioro físico y progresivo de una persona acompañada de una visible pérdida de peso y energía. Yo creo que quien escribió el prefacio de ese libreto, porque lo que aparece ahí es un libreto de una obra de teatro que se montó en la UP en la década de los años 80. Cuando dice murió de consumción, pues ni fue una ni fue la otra, fueron las dos. Pero vive, porque vive en el ideario de todos los guatemaltecos. En nuestro imaginario, yo diría que es parte de nuestra identidad como nación. Y mientras ahí esté, en el imaginario de todos los guatemaltecos, pues ahí vivirá. Y una muestra de eso, pues, es esta reunión de hoy. A más de 100 años de que toda esa historia pasó. Muchas gracias por haberme invitado. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Adelante. Bueno, él después se marcha, ¿verdad? Pero nunca se pronunció. No, nunca se pronunció. Pero tiene un final que cuando se lo conté a mi esposa, su única palabra fue karma. La esposa lo abandona. Con la que se casa lo abandona. Tienen un hijo, no me acuerdo el nombre del hijo, pero le decía Ismaelito. Ismael le compone un poema al hijo. ¿Verdad? Y se van a Nueva York. Él ya está imbuido en la campaña por la independencia de Cuba. Otra vez. Y sin decirle nada, la esposa agarra a Ismaelito, pide ayuda al consulado español. Y se va. Y entonces él escribe una carta. No me acuerdo a quién, donde le dice. Y pensar que por esto sacrifiqué, amaría la frente que más amé. Entonces sí dijo algo. Me había equivocado al inicio. Y Martí, como ustedes saben, muere en una batalla. Una persona que es de ascendencia cubana, siempre me acuerdo que me dijo, y no entendía por qué, pero me dijo, es que comete el error de hacer algo para lo que no están entrenados. Se pone al frente de la batalla y lo mata. Él no era un soldado. Él era un intelectual. Él estaba bien para escribir los discursos. Pero no iba a ir a pelear. Y en la batalla lo mata. A las fuerzas españolas. Sí, perdón. ¿Qué edad tenía María cuando esto aconteció? ¿Qué edad tenía él? Según la mayoría de las fuentes, 17 años. Según una fuente aislada que encontré, María, ¿verdad? 20 años. Sí, 20 años. Pero las otras fuentes dicen 17 años. No sé cuál de las dos será. Y Martí, ¿cuándo viene? Tiene 24 años. Sí, hay una cosa. Al día siguiente, un poco tiempo, un poco tiempo después de la muerte de María José Joaquín Palma, le escribí una hermosa magnífica que, por cierto, está ahí en el índice. ¿Qué es la que le decís? Sí, exactamente. En cambio, Martí tardó 16 años en publicar en sus versos que han sido en Nueva Ayer, ese poema de la niña de Guatemala, cuando se estaba divorciando de la niña de Guatemala. Es decir, ahí hubo una especie de resentimiento de él porque la otra lo dejaba. Y por eso es. Y por eso es. Y por eso es. Puede haber sido un guiar un enlace en un escrito cronobal y apuntado. 16 años en el estudio cronobal. Gracias por la... Sí, ese es el informe que sí. Se tardó un poco eso. Sí. Un comentario. Primero, la más sincera y enhorabuena, es brillante trabajo. Específicamente de investigación y, por lo tanto, estimular lo que es nuestra historia nacional y nuestro orgullo con la paz. Gracias. Entonces, lo primero, en una oportunidad, yo les quiero comentar a todos en torno al sitio en donde supuestamente la niña de Guatemala acudió al río. Y tiene cierta lógica lo que me dijeron, por supuesto que sin ningún tipo de basamento documental, histórico, sino que simplemente lugareños. Pero, puede ser que el sitio de la actividad acuática haya coincidido con el río Michatoya que sale del lago de Amatitlán. Todos conocemos que Michatoya sale del lago de Amatitlán y que después el río Michatoya desemboca y forma el río en honor a nuestra protagonista de esta actividad esta mañana. Y que por eso ese río fue designado así, María Linda. Ah, no sabía eso. Que discurre en las aguas de, o más bien dicho, en las tierras del departamento de Escuintla y creo que en el par de Césped de Santa Rosa. Este es un movimiento en el quebrado. Pero, en fin, es un río de Amatitlán. Cuenta, no sabía eso. Pero, insisto, cerca de un ingenio que ya no existe, el salto en las afueras de Escuintla y en las riberas del río Michatoya, los lugares que me quedaron, mire, aquí en esta colina en donde por tradición se sabe y se conoce que discurría el agua en donde se bañó la niña de Guatemala. Pero, tiene cierta lógica que nos dicen el lago, otro es el río. Entonces, puede ser que el Michatoya haya sido el escenario de esa actividad acuática y que después por eso se designó ese río en honor a la niña de Guatemala. Insisto, es simplemente una especulación porque no hay nada. Sí, muchas gracias. Aunque quedaba lejos de la capital, ¿verdad? Sí, ya valemos la relación. Pero, gracias por el dato. Y solo una pregunta. Sí. ¿Por qué en 1878 regresa José Martí y a Casado? Porque él, en su pensamiento, digamos, ilustrado y su pensamiento liberal, primero va a México porque considera que el gobierno de Porfirio Díaz es un equivalente al gobierno de Justofino Varios aquí en cuanto a impulsar la modernidad y ese tipo de cosas. Pero sucede en México lo mismo que sucedió aquí. Porfirio Díaz comienza a volverse un dictador. Entonces, empieza a restringir las libertades individuales que era lo que tanto él buscaba. Entonces, tiene desaveniencias con el gobierno de Porfirio Díaz y prefiere regresar a Guatemala. Esa es la razón. No. No, porque volvió casado, pues ya no podía hacer nada. Solo un comentario. Me parece completamente injusto que los psiquiatras hayan dado una resolución de suicidio basándose en las letras de dos personas, no de ellas. Y es un estudio bien grande. Yo solo leí por encima. Así es, así es. En un verso. ¿Y en un verso? Sí, en un verso. Y por cierto, aprovechando tu pregunta, no encontré ningún parte médico, por decirlo así, ninguna nota que hablara de por qué. Incluso hay una, en el video vieron, que dice, necrológica, nota necrológica. Pero no dice nada sobre la causa de su muerte, solo que murió. Pues estas son las fuentes consultadas y aquí tenemos a la autora de una de las fuentes, doña María Rosario Molina, en su artículo publicado en el diario El Gallo. Ahí encontré su referencia al libro de Don Macio, así que muchas gracias porque me sirvió aquí. Que por cierto, da tristeza que uno le diga en la biblioteca nacional, no está. Pero aquí sí está. Sí, fíjese que yo por eso me interesó verlo, porque usted dice, el artículo de nuestra visitante aquí, de nuestra asistente hoy, explica que hay una confusión en las fotografías, algunas veces. Exactamente, porque a la Pepita, a la abuela, abuela y tía, porque la hija de ella, la Pepita García Ganado, Cristina, Cristina, se acabó con García Ganado, entonces se asistaba abuela y tía, exactamente. Ese es un dato que me olvidé mencionar, así es. Que dicho sea de paso, algo heredó la niña Guatemala de su tía Pepita, porque las dos eran mujeres ilustradas y de alguna manera fuera de su época, ¿verdad? Las describen como personas educadas, educadas en el sentido de que habían recibido instrucción y educación que no era lo común para las mujeres en esa época. Efectivamente así es, ese es otro dato que yo no sabía. Al principio cuando empecé a investigar y me salían con que era sobrina, nieta, no entendía la relación hasta que, en una fuente lo aclararon, Miguel García Granados era hermano de María Josefa García Granados que se casa con el señor Ramón Saborío y tienen dentro de sus hijos la primogénita que se llama Cristina. Cristina del Rosario, sobrina entonces de Miguel García Granados y Miguel se casa con su sobrina. Entonces, la mamá, la mamá de la mamá pasa a ser su abuela y su tía, ¿verdad? Y me pareció un poco curioso la nota donde encontré eso porque decía, lo cual era muy usual entre las familias desacomodadas de esa época y yo no sabía eso, pero, y no fueron solo, no tuvieron solo un hijo, creo que tienen seis hijos, es una cosa así, tiene un montón, de las cuales creo que ella no era la mayor, no era la tercera, creo. Así que muchas gracias ahí por la fuente y, pues, yo hice la investigación, pero no hubiera sido tan bonito si quien me ayuda con la producción de la presentación no lo hubiera hecho con el gusto y cariño que lo hizo. Ella es María Fernanda Girón, es licenciada en diseño gráfico, ella hizo todo lo que ustedes ven ahí. Muchas gracias, Mafe, y por haberlo hecho en tan corto tiempo porque me atrasé con la investigación. Así que, hija de mi amigo, el licenciado Girón. Así que muchas gracias, Mafe. No sé si habrá algo más. Sí. El autor de la canción. Ah, sí. Es el Grupo Laredo, Fondo Musical, La Niña de Guatemala, Grupo Laredo, tomado de YouTube. El Grupo Laredo es un grupo español, le decía a María José. Ese es otro dato interesante. Si uno pone canción La Niña de Guatemala, va a encontrar un montón de versiones. Hay hasta una versión, María José, ¿cómo se llama el género? Que es como tablado en España. Así es. Hay una versión en flamenco de La Niña de Guatemala. Hay una versión en trova de La Niña de Guatemala. Pero yo me acordaba de mi adolescencia haber oído en el radio esa canción hasta que la encontré. Lo único es que yo no me acordaba quién era el grupo que la interpretaba. Y según yo era un grupo sudamericano como los iracundos o los galos o los ángeles negros, pero resultó ser este grupo que es español. Y entre todo lo que oí para ponerlo en la plática de hoy, fue el que más me gustó. Con el respeto al caso de la que es versión flamenco, si no. ¿Por qué crees que hubo tanta convulsión en torno a la muerte? Yo creo que primero porque trascendió el idil. Entonces era una joven muy apreciada en la sociedad por su intelectualidad. Era hija de una figura histórica del país. Y el otro era alguien también reconocido por sus méritos intelectuales, con una estela ahí medio de leyenda, porque había luchado por la independencia de su país. Daba clases en uno de los centros educativos más prestigiosos recién creados en ese instante. Y además lo acuerpaban todos los intelectuales cubanos que venían aquí. Y además asiste como don Juan por su casa a la casa de Miguel García Aranaos. Hay un capítulo aquí que confirma algo que yo había visto en otro contexto de otra investigación. Miguel García Aranaos cuando está en el exilio se gana la vida jugando ajedrez. Excelente ajedrezista. Entonces apostaban y como generalmente ganaba, en los cafés de México cuando estuvo en el exilio, de eso mantenía a su prole, que era muy numerosa. Y José Martí era excelente ajedrezista. Entonces dice ahí, en esas partidas de ajedrez nació también el amor. Porque entonces llegaba ahí con el pretexto de jugar ajedrez, probablemente a ver a la hija del general, del general Miguel García Aranaos. Yo creo que por eso fue tan conmocionado. Personas de la talla como José Joaquín Palma que le escribe ese poema. A mí me da mucho sentimiento cuando la última frase del poema, cuando le dice adiós hasta mañana. Entonces sí causó mucha conmoción. Pero creo que era por los actores y el contexto. Era una sociedad pequeña y todo se sabía y todo se enteraba. ¿Sí? Algo que decía, dice que un caballero no tiene un uso. Y él la tuvo para enmanecerse. Era un patriota. No se lo niega. No fue de nada. Pero enmanecerse. De él y esperábamos lo de nuevo por él. Mi esposa coincide con usted. Sobre todo después de cómo lo describen aquí, ¿verdad? Hombres de personalidad superior que son incapaces de controlar las pasiones que despiertan. Muy bien. Hay otra cosa que les quería comentar. La última foto con la que se cierra el video es una foto, no sé cuál será el término técnico, pero es como editada, es coloreada. Ahí está el mérito, el crédito, perdón. Fotografía de María García Granados, editada por Pavel Néstor Lominchar, publicada en la página Utilidad de la Vietud. El trabajo que hizo es impresionante. Yo nunca había visto una foto a color. El trabajo de edición de esa foto es muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.